...lo que están viendo no es una caravana de camellos... ...en un desierto africano, es la playa de Mojácar en Almería... ...y los camellos van a guiar a estos turistas. "...esta por ejemplo es Guajira... ...es una camelleguía, porque es muy lista, muy inteligente... ...no es que sea la más trabajadora de todos... ...pero es muy buena, muy mimosa... ...y entonces va adelante". Es la propuesta de esta empresa... ...Rutas Turísticas a Lomos de un Camello... ...la alemana Úrsula, su administradora... ...es una apasionada y gran conocedora de estos animales. "...el confort es... ...tanto el trato con los animales como con la gente... ...es lo que siempre me hace más ilusión... ...a lo mejor el día no está muy bien... ...pero si veo a la gente contenta, sobre todo los niños... ...y los camellos también, pues... ...al final termina bien el día, sí". ¿Y qué dicen los turistas sobre la experiencia? "...me ha gustado mucho... ...es muy divertido... ...para toda esta familia". "...se lo recomiendo a mucha gente". "...yo ya he montado en camello en Marruecos... ...y me hizo gracia, ¿no?... ...y cuando vimos aquí el cartel... ...pues dijo ella... ...oye, que me apetece montar en camello... ...y es una cosilla que ha hecho ilusión". "...me encanta Mojaca... ...los camellos". La empresa Camellos de Almería... ...propone esta opción de ocio diferente para el verano... ...un día de playa, disfrutando del entorno... ...guiados por estos singulares compañeros. ... Umspilos... ...bueno lucho Hell... Gracias por ver el video.